No hay todavía una información definitiva, aparentemente, por la última que pudimos enterarnos, la reposición del servicio sería cuando la provincia de Santa Fe levante el aislamiento, que podría ser, estimamos, hacia finales del mes, el día 28, creo que es la próxima declaración, que sería contemporáneo con el restablecimiento de los servicios de ómnibus y lo demás, que también está pendiente. ¿Es seguro el tren para viajar en el contexto de pandemia, para evitar contagios? Digamos que proporcionalmente es un espacio más amplio en donde pueden estar los pasajeros, tengamos en cuenta que en los coches de fabricación china, que son los que están circulando actualmente, uno en el interior del vehículo, uno puede estirar los brazos completamente y todavía falta mucho para llegar al techo, eso significa que hay un volumen mucho más amplio que lo que sería el espacio en un avión o en un ómnibus. Suponemos que de todas maneras se van a poner limitaciones en cuanto a la cantidad de asientos que se puedan ocupar y bueno, y después habrá una tensión un poquito más intensa que lo habitual en cuanto a la higienización de los espacios comunes, los lavatorios, los baños, etcétera, y supongo que también, no sé si habrá habilitación del servicio de coche comedor, como estábamos acostumbrados antes de todo esto. Música Música